Elio, ¿qué se siente estar aquí? Ser seleccionado en un Juego de Estrellas y representar a Puerto Rico también. A ver, es un orgullo, sinceramente. La familia está súper feliz, mi papá, mi hermano están aquí. Y de verdad es un orgullo estar aquí, es un orgullo... Es un orgullo saber que este momento llegó, ¿me entiendes? Uno siempre sueña, pero imagínate, si uno no lo hace, uno no cree que pueda ser realidad, ¿me entiendes? ¿Qué tú hacías en el momento que te dicen, Elio, tú vas para el Juego de las Estrellas? Eso, hay un video por ahí, cuando nos dicen, el manager nos fue a mí, a Webby, y nos menciona de... Y nos dos, no, hace un meeting, tenemos un meeting, y hizo una reunión, un grupo, bla, bla, y dio la noticia, y estábamos en el club de todo el mundo. Dime la verdad, ¿tú llegaste a llorar un poquito? En el momento no, porque ese día teníamos Juego, y era Juego de Día, eso fue bien rápido. Y, papi, después cuando se acabó el Juego, que fuimos al avión, que íbamos de nuevo para San Francisco, me entró algo, me llegó un mensaje de un coach, de los míos, de la escuela superior de high school, y me dio el sentimiento, y empecé a llorar, estuve llorando como por 10, 15 minutos, literal. ¿A quién tú tienes para esta noche la competencia de Juan Rona? Eh, a Marcelo Osuna, a Marcelo Osuna. Muchas gracias.